¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de HOME y vamos a empezar con un capo en el segundo traste. Muy bien, vamos a platicar de los acordes. El primero va a ser RE y eso es DO con el primer dedo en la primera cuerda, segundo traste. El segundo dedo va en la tercera cuerda, segundo traste. Tercer dedo va en la segunda cuerda, tercer traste. Tocamos cuatro. Eso es RE. Muy bien, el segundo acorde es SOL. Esto es DO con el primer... no, el segundo dedo en la quinta cuerda, segundo traste. Tercer dedo arriba, tercer traste, último dedo abajo. Tercer traste, tocamos todas las cuerdas. Eso es SOL. Ahora SI menor. El primer dedo va en las primeras cinco cuerdas en el segundo traste. Ahora el segundo dedo va en la segunda cuerda, tercer traste. Tercer dedo va en la cuarta cuerda, cuarto traste. El último dedo, tercera cuerda, cuarto traste. Tocamos cinco. Eso es SI menor. Para terminar, MI menor. El segundo dedo va en la quinta cuerda, segundo traste. Tercer dedo va en la cuarta cuerda, segundo traste. Tocamos todas las cuerdas. Eso es MI menor. Muy bien, esos son los acordes. Ahora, bueno, el ritmo. Bueno, la primera parte es esto, eh. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, arriba. Ahí va. Otra vez. Muy bien, y la segunda parte es esto. Pa' arriba, pa' abajo, abajo. Ahí va. Otra vez. Muy bien, y completo voy a sonar así. Por ejemplo, voy a utilizar RE. Otra vez. Muy bien, en el intro también vamos a tocar, vamos a diferenciar este ritmo entre dos acordes. En el intro vamos a tocar RE primero. Y luego SOL. Otra vez RE. En el primer verso vamos a hacer este, vamos a hacer lo diferente. Primero vamos a tocar SOL. Y luego RE. Otra vez SOL. RE. Muy bien, fíjense por eso. Y en el coro voy a tocar RE tres veces. Muy bien, fíjense por eso. Y ya, eso es todo. Vamos a empezar con el intro. Ahí va, ah, RE. RE primera parte. SOL. RE. RE primera parte. Sol. Sol. Primera parte. Primero verso con RE. Ahora SOL. Primera parte. Y RE. SOL. RE. De nuevo RE. SOL. Primero verso con el recoro. SOL. Y RE. Y RE. Si menor con el recoro. SOL. Y RE. Si menor con el recoro. Y RE. Si menor con el recoro. RE. Y RE. 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 El primer coro con RE. Uno, dos, tres. MI menor. RE. Otra vez. Uno, dos, tres. MI menor. RE. Uno, dos, tres. MI menor. SOL. RE. RE. J. Segundo verso con RE. SOL. SOL. RE. RE. Sol Sol Re Recuerdo con Si menor Sol Re Re Recuerdo Si menor Sol Re Re Segundo coro con Re 1, 2, 3 Mi menor Re 1, 2, 3 Re Re 1, 2, 3 Mi menor Sol Re 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 primera mitad Re tres veces 1, 2, 3 Mi menor Re 1, 2, 3 Mi menor Re 1, 2, 3 1, 2, 3 Mi menor Sol Sol Y terminamos con Re Bien, practiquen eso y hasta luego 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 Gracias.